Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Pero esto es contigo queridísimo Acuario, fíjate bien, el amor. Yo no sé qué está pasando contigo con ese amor que está, que viene, que se va, pero yo creo que te está invadiendo así como ciertas situaciones, como que a la defensiva. Ahora, tienes que ganar o renovar. ¿Por qué te digo esto? Porque estás así en un momento de cambio, de incertidumbre. Las decisiones que tomes van a ser las mejores. Ahora, ¿qué es muy importante? Que no rompas de una manera así como que quedemos como enemigos ni nada de eso. Si llegamos al término ahorita en esa situación, bueno, vamos a hacerlo de la mejor manera, ¿no? Ahora, hay que ser inteligente porque yo creo que una de las cosas que va a prevalecer en este momento, la numerología te lo está indicando, sé muy inteligente, tomas las decisiones, esta vez no con el corazón, sino con la cabeza. En el dinero para ti, yo considero que hay una nueva etapa, realizaciones, inversiones, movimientos y eso está ahí como que estás queriendo como ahorrar, buscar una nueva, inversiones en casa o tratando de hacer o construir esa casa que tú has querido de hace mucho tiempo. Pero eso sí, hoy te lo digo, la numerología te está advirtiendo del robo, que no te confíes, que no dejes el dinero tirado en la casa, tu cartera ni nada de eso. Cuidado con esas situaciones ahí que puede ser muy dificultosa. En la salud para ti, tienes que estar muy activo, pero bueno, la palabra sexual siempre sale por ahí. Y te digo para que no vayas a tener como ese conflicto con la pareja y se pierda la parte incandesciente, o sea, la pasión. Es el momento de que podamos disfrutar un poco de esto, hay que protegerse, tú sabes que yo siempre lo voy a decir y tenemos que aprender de las experiencias. Y te digo esto porque puede haber un engaño, hay algo que ha habido con un engaño y hoy te molestas por esa situación, pero ¿qué vas a hacer? No vas a estar como que peleando porque ya esto sucedió, ya pasó y hay que perdonar, y tú lo sabes muy bien, ¿verdad? La televisión más abierta que nunca.